Corrupción en la policía. El ciudadano español Jorge Hernández Fernández, aspirante a colaborador eficaz, confesó haber participado en las asignaciones irregulares de los generales de la Policía Nacional del Perú entre los años 2021 y 2022. Ello bajo la autorización del expresidente Pedro Castillo, quien indicaba a los generales que cualquier problema debía ser resuelto con el español. Según lo expuesto por Jorge Hernández, los cambios en la cúpula policial se ejecutaban con dos objetivos. El primero de ellos sería entorpecer las investigaciones en contra de Castillo y su círculo cercano. El segundo estaría relacionado con el control de direcciones, jefaturas y comandancias generales, que cuentan con presupuestos millonarios para contrataciones. Además, agregó que los generales beneficiados debían designar un monto de las licitaciones como agradecimiento a sus superiores. Sobre ello, Hernández comentó el caso específico del coronel de la PNP, Rafael Sánchez Charcape, quien le habría abonado 65.000 soles al excomandante general de la Policía, Raúl Alfaro Alvarado, tras su designación como gerente general del Fondo de Ayuda Funeraria de la Policía. Otro caso comentado por El Español fue relacionado con el excomandante general Luis Berayerana, quien tenía como brazo derecho al coronel Edwin Gutiérrez, encargado de las contrataciones a nombre de la policía y quien le habría ofrecido beneficios económicos. Del mismo modo, ocurrió con la asignación del general Rafael Ríos Zábala en la dirección de aviación policial, como reemplazo de Augusto Ortiz García. Para El Español, esta asignación se habría debido a la cercanía con el entonces general Luis Vera, porque quería beneficiarse de las licitaciones que se ejecutaban en ese momento por más de 5 millones de dólares. Informó Rodrigo Segovia para Radio Santa Rosa.